Un día está reportando desde el Vaticano, al día siguiente desde la frontera. María Antonieta Collins está siempre en movimiento, hasta que un día se detuvo y descubrió que estaba corriendo de su peor enemigo, el sobrepeso. Muy buenas noches, le saluda Teresa Rodríguez. Yo soy Marilena Salinas y bienvenidos aquí y ahora. Lo peor es que ese enemigo estaba amenazando no solo su bienestar, sino su vida. Una vez que se vio entre la espada y la pared, tuvo que enfrentar una gran decisión. Me habían dicho que los 50 años de edad atacaban al cuerpo con infamia, pero si los 50 me fueron malos, los 60 casi acaban conmigo. Soy una gente que todo lo centro en la comida. Yo no tomo, yo no fumo, yo nunca he hecho drogas, nunca me he fumado un cigarrillo de tabaco, pero me he comido todo lo que me ha gustado. Adiós, Archie. Mi amorosa y adictiva relación con la comida en unos años me hizo vivir una transformación que me aterraba. Ante el aumento de valga la redundancia... Es la misma preocupación, cada día los movimientos se me limitaban más y más, hasta en lo elemental. A mí misma me da mucha tristeza que no puedo hacer un movimiento para ponerme unas medias, unos calcetines, porque el estómago no me deja doblarme. Me dan rabia muchas cosas conmigo misma de esas y a la vez me da lástima. Y yo no soy una persona que se victimice. A pesar de que en el año 2000 escribí un libro de dietas y de que entonces, con la dieta número 31 de mi vida, logré por tan solo seis meses mantener un peso de 130 libras, de aquello hoy solo quedaba el recuerdo. Ahora mismo estoy como con falta de aire, pero es eso, es demasiado lo que hay aquí. 14 años después y por mi adicción a la comida, mi cuello y el resto de mi cuerpo parecían estar pegados al rostro y mi estómago lucía inflado. Con un cuerpo de cinco pies, dos pulgadas, ahora mismo llevo 40, 45 libras de sobrepeso. Las preguntas me asaltaban a toda hora, especialmente al momento de ver las medicinas que tomaba todos los días y que tenía que preparar por adelantado. Sin ellas, había el peligro de ser sorprendida por un infarto o un derrame cerebral. ¿Cómo voy a vivir el resto de mis días lo que Dios me tenga de parado? ¿Cómo lo voy a vivir si como y me lleno y no puedo respirar? ¿Cómo voy a vivirlos si tengo dos años tomando pastillas para la presión? Y tomando pastillas para el colesterol, para el reflujo ácido que rebasaba la hernia yatal, hasta una aspirina diaria para el corazón. Dependiendo de una máquina para la apnea del sueño, para poder conciliar este, todo me atormentaba, aunque lo peor era enfrentarme cada mañana a la realidad de un espejo. Era una mujer luchando contra su demonio. El demonio más grande con el que yo lidio es mi cerebro pidiendo de comer. Intenté hacer ejercicio y fue peor. En septiembre de 2013, en medio de una asignación cubriendo a este ciclista por el estado de Texas, mi cuerpo se reveló. La productora Claudia Rondón lo recuerda. Le dio como un desmayo total, Mac colapsó. Tuvimos que salir corriendo a una estación de bomberos, que fue lo primero que encontramos para que le dieran los primeros auxilios, porque ella no podía ni respirar, se le disparó la presión. O sea, fue todo una locura. Esa fue una de las tantas alertas que ignoré. Hasta que estas fotos tomadas en diciembre de 2013 me golpearon y me hicieron tocar fondo. Lo más fácil hubiera sido seguirme engañando y decir con ejercicio puedo, con dieta puedo. Eso es mentira. En enero de 2014, literalmente con el agua al cuello, solo me quedaba una opción médica siguiendo el consejo de dos personas que se ganaron mi confianza. El cirujano Moisés Jacobs es pionero del Gastric Sleeve, operación conocida en español como la manga gástrica, tiene 30 años de experiencia. Le reducimos el estamo por un 70, 80%, lo dejamos como un tubo, como un plátano, o como una manga de un brazo, y por eso dice manga gástrica. Jacobs ha realizado por lo menos 1500 operaciones de este tipo. El paciente no puede comer mucho, porque el volumen es poco, no tienen hambre y no le importa. Si Dios quiere, señor. Había encontrado la luz al final del túnel. Tomar la gran decisión de mi vida fue solo cuestión de minutos. Me haría esa operación. Mi primera meta es dejar las pastillas para el colesterol, dejar las pastillas de la presión, tener una mejor vida, yo no estar tomando tanta pastilla. Como sucede con millones de víctimas de la obesidad, lo difícil fue tratar de utilizar el seguro de salud. A pesar de todas mis condiciones médicas y del reciente diagnóstico de prediabetes, no cubrirían la operación porque requerían de por lo menos 200 libras en mi cuerpo para pagarla, y yo pesaba 178. Y no voy a esperar, no voy a esperar a que un seguro diga que yo necesito tener 20 libras más. ¿Por qué voy a envenenar mi cuerpo con 20 libras más? Prefiero hacer el sacrificio mío y ya. Ellos deben pagar esto para prevenir, no para tratar. Un deseo no cambia nada. Es la decisión de lograr las cosas la que puede hacer la diferencia. Fijé fecha para la cirugía pagada de mi bolsillo y comencé el proceso. Visitas con especialistas, exámenes médicos, horas en análisis para determinar mi condición física. 27 de enero de 2014, un día antes de la cirugía. Estoy muy emocionada porque en verdad que estoy ante el cambio fundamental de mi vida, del resto de mis días. Como en un mal matrimonio tendría que despedirme de lo que más me gustaba, pero que a la vez me estaba provocando mal. En mucho tiempo no volvería a comer ciertas cosas. Me veo una dona, que es lo que yo me desayuno, no una, tres, porque soy abusiva. Entonces le digo, adiós, dona mía. Veo un plato de arroz blanco y frijol, le digo, arroz, adiós mi arroz blanco, adiós mis frijoles. Adiós a todo. Es un adiós que es necesario. Nosotros comemos mucho, mucho, mucho más de lo que nos hace falta para vivir y estar saludable. Voy a ir un día. Se van a tener que portar muy bien. De la despedida vino el preparar la maleta para el viaje al que partía, llena de expectativas. A solo horas de la operación, mi vida y mi futuro eran todo de esperanza. Partí desde lo más básico. Lo que quiero para mi vida diaria es volver a hacer esto. Ponerme esto que es talla seis. A pesar de las buenas intenciones, algo muy cercano, me mostraba crudamente todo lo que tenía que perder para poder ganar en salud y en vida. Con 140, tú estás hablando de 30 y pico de libras, casi 40 libras. Martes 28 de enero de 2014, 5 de la mañana. El reloj marcó la hora cero y salí de mi casa pensando solamente en lo positivo que llegaría a mi vida. En el camino solo hubo la reafirmación de algo en lo que siempre estuve clara. Yo no quería ser la persona en la que me había convertido, ni iba a envejecer dolorosamente. Tres y la alta, colesterol. Enfermeras, anestesiólogos, doctores, al igual que con todos los pacientes, hicieron en mí la rutina preoperatoria explicándome cada paso del proceso. ¿Cuándo está? ¿Cómo a dos horas? Entre lo que te dormimos, el doctor trabaja. El doctor Jacobs vino a verme antes de la operación. Su seguridad calmó mis inquietudes. Todo tiene un tiempo perfecto. Después le voy a contar. Fue el tiempo perfecto para dos asignaciones que tendría en este 2014. Las canonizaciones papales en Italia en abril. Y los 40 días que pasaría en Brasil en junio y julio cubriendo la Copa Mundial de Fútbol. Venía los próximos seis meses para alcanzar la meta. Un largo camino lleno de cambios día a día. Por lo menos en un año, no pan, no alcohol, no bebidas gaseosas, no dulces, no helados. Todo va a estar muy bien. Todo está muy bien. Esto es un pari. Yo creo que es la tarea más importante. Matar que mi cerebro cierre el archivo de la niña pobre, de la joven pobre que no tenía para comer. Gracias por ver el video.